¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal Sociedad y Cultura. El día de hoy les quisimos compartir una exquisita receta de pollo al vapor en hoja santa. Un delicioso arroz poblano. Como pueden ver, este arroz es de color verde. Así es, no tiene ningún colorante artificial. Y pues más adelante van a descubrir cómo pueden preparar este exquisito arroz. Y aquí tenemos salsa de chile chiltepin. Y pues este es nuestro platillo del día de hoy. Acompáñenos a ver el video y atrévanse a prepararlo. Para hacer el pollo con hojas santas, únicamente vamos a utilizar pollo. Lo vamos a estar lavando muy bien. Y aquí ya tenemos las hojas santas. Y para nuestro arroz poblano vamos a necesitar arroz, un poco de cilantro, unas espinacas y algunos chiles poblanos. Para hacer el pollo con hojas santas, únicamente vamos a utilizar pollo. Lo vamos a utilizar pollo con hojas santas, un poco de cilantro, unas espinacas y algunos chiles poblanos. Para hacer el arroz poblano, vamos a dejar remojar nuestro arroz aproximadamente unos 10 minutos. Esto es para retirar el almidón y posteriormente vamos a lavarlo. Como pueden notar, retiramos el agua del arroz y lo vamos a enjuagar con un chorrito de agua. Y dejaremos escurrirlo. Y mientras dejamos que el arroz se escurra, en una cacerola vamos a poner a calentar un poco de aceite. Esto es para freír el arroz y evitar que más adelante se nos despedace. Después que el aceite esté caliente, vamos a vertir el arroz. Y con ayuda de una palita lo vamos a mover. Vamos a estarlo moviendo constantemente para evitar que se nos pegue. Y sabremos que esté listo cuando comience a tener un color doradito. Una vez que nuestro arroz esté comenzando a dorarse, vamos a licuar los ingredientes que va a llevar. Aquí nosotros ya rebanamos el chile poblano. En este caso estamos utilizando dos. Y estas cantidades son para 800 gramos de arroz. Vamos a utilizar dos dientes de ajo. Un pedazo de cebolla. Y algunas ramitas de cilantro. Además a esto vamos a incluirle hojitas de espinaca. Vamos a agregarle agua. Y vamos a molerlo. Una vez que esté un poco molido, vamos a agregar concentrado de caldo de pollo. Nosotros vamos a utilizar tres para después no estarle agregando tanta sal. Una vez que esté molido perfectamente, vamos a vertirlo en la olla de el arroz que ya está listo. Vamos a mover para que se incorpore muy bien los ingredientes. Y después de eso vamos a agregarle agua o pueden utilizar también caldo de pollo. Nosotros vamos a agregarle agua. Nosotros vamos a utilizar agua. Y para que nuestro arroz salga muy bien, vamos a seguir una regla. En este caso, como son 800 gramos de arroz, vamos a utilizar un litro con 600 mililitros de agua. Dependiendo de la cantidad de gramos del arroz, ustedes van a multiplicar la cantidad en litros de agua. Una vez que esté hirviendo, vamos a bajar la flama. Y vamos a agregarle algunos granos de elote. Estos granos de elote son en lata y es de manera opcional. Vamos a taparlo bien y esperaremos a que esté listo. Y como pueden notar, el arroz ahora está listo. Se ve delicioso. Un color verde muy bonito. Y ahora vamos a esperar que el pollo esté listo. Para la preparación de nuestro pollo con hoja santa, vamos a limpiarlo muy bien. Como pueden notar, lo estamos quemando un poco. Esto es para retirarle algunas plumas, ya que en ocasiones no se le quitan por completo. Y después de esto, lo vamos a lavar con agua, limón y un poco de sal. Eso es para evitar malos olores con la carne. Después de que tengamos el pollo ya muy bien lavado, vamos a moler en la licuadora algunos dientes de ajo. Con un poco de agua y a esto le vamos a agregar sal. Debemos de tratar que la cantidad de sal sea bastante. Porque va a ser el único condimento que va a tener el pollo. Una vez listo, vamos a vertirlo en el pollo y vamos a dejar marinarlo aproximadamente unos 20 minutos. Para que el pollo vaya agarrando un buen sabor. Mientras el pollo termina de marinarse, vamos a colocar agua en una vaporera. Una vez que el pollo ya esté listo, ahora es momento de envolverlo con la hoja santa. En esta ocasión estamos utilizando solo pierna y muslo. Ustedes pueden utilizar las piezas que gusten. Y los vamos a envolver de esta manera. La hoja santa al cocinarse le va a dar un muy buen sabor. Que está hirviendo el agua, vamos a ir colocando el pollo. De esta manera. Y se va a cocer al vapor. Es como si estuviéramos cocinando tamales. Y así. Además la hoja santa le va a proporcionar un buen sabor al pollo. Y nuestra comida va a salir deliciosa. Vamos a tapar y vamos a esperar que el pollo esté listo. Después de haber dejado que el pollo se cocinara, vamos a revisarlo. Y como pueden notar, estamos metiendo un tenedor y la carne ya está lista. Ahora es momento de servir. Me encargó cortar chiles para hacer una rica salsa. Y acompañarlo con nuestra deliciosa comida. Ahora se lo llevaré a mi mamá. Para hacer nuestro delicioso platillo, vamos a hacer una rica salsa en el molcajete. Y para esto vamos a asar algunos tomates. Y después el chile. Vamos a estar usando chiltepi. Que es similar al chile piquín, solo que este es verde. Cuando los chiles estén bien asados, vamos a molerlos con un pedacito de ajo. Y vamos a agregarle sal al gusto. Chile este molido, vamos a agregar los tomates y vamos a tratar de molerlos bien. Este tipo de chile tiene un aroma distinto a los tradicionales. Tiene un aroma muy rico. Y la verdad también es que pica bastante. Y de esta manera concluimos con nuestro platillo. Aquí está nuestro delicioso arroz poblano. El pollo al vapor con hoja santa. Huele delicioso. Y la salsa de chiltepín. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. No olviden comentar, suscribirse y darle like. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.